La decisión de retirarse de sus diferentes e importantes agrupaciones musicales con una sola ilusión Conformar una nueva y sólida organización musical Nayarita Bamba La Matura Nacido allá por Chihuahua Bamba La Matura Soy como el perro huevero Y no se me va a quitar Me gusta mucho el dinero Mi compa no era grande Tenía 26 años Me gustaban las pachangas Por eso nos extrañamos Sus amigas nos digan Pues siempre lo han recordado ¡Eso es cierto! ¡Eso es tu bebé! ¡Sale pues! ¡Vámonos por ahí! ¡Algo solo un sobecito porque una monta es de música! ¡Eso va a dar un beso sin bigote de mi amigo! ¡Vámonos! ¡Y después de ir a la ronda rosa! ¡Vámonos por ahí! 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 ¡Ven a bailar el sol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado a los charas! ¡Hasta el turismo! ¡Tutras... senhores! ¡Avrense, patoteña! ¡Hasta el turismo! ¡Tutras... senhores! Así son las cosas mis amigos y no me lo hagan bolas, porque entre muchos hasta el matrimonio se hace liviano, así son las cosas mis amigos, fue el toro número 10